Con dorito, digo yo, con dorito Soy el farolero, el esquino del sol Cojo mi escalera, caramba y apago el farol Cojo mi escalera, caramba y apago el farol Con dorito, digo yo, con dorito Con dorito, digo yo, con dorito Dicen que los negros, no saben quién es El negro más chico, caramba, tiene a su mujer El negro más chico, caramba, tiene a su mujer Con dorito, digo yo, con dorito A ver, vamos a hacer todos juntos esto ya Yo voy a decir, con dorito, digo yo, con dorito Y todos aplaudimos, pa, pa, así, ok Con dorito, digo yo, con dorito Con dorito, digo yo, con dorito Con dorito, digo yo, con dorito Con dorito, digo yo Con dorito Con dorito ¡Ajo, ajo, ajo!